¿Cuánto tiempo ya he jugado a Dota? Mucho. Dota 1 y Dota 2. Vengo a un colegio, secundaria... Como unos 9 años. Hasta podría decir 10. Antes de ver este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación. De esta manera, no te perderás ninguno de mis videos. Encienda la luz. No tengo luz, tío. Me faltan foquitos. ¿Hoy se queda esta tarde? Yo creo que sí. ¿Se podría bañar? Profe, ¿qué opina del supuesto hacker? Pues nada. Es un poco injusto. La misma cosa, quita la cámara, igual no se ve nada. Ah, ¿Usted tiene el teclado mecánico? Sí. ¿Quién recomienda sacarle a mi Koto la parte de las Tranquils y Cetro? Pues no sé. El Koto solo necesita Cetro. De ahí los demás, no importa. ¿Qué aéros están fuertes en la off? Pues depende, son Dual Lanes. El que tenga más sinergia en Dual Lanes. ¿Cuál es el counter del Terror? Por favor, les ayude. El problema es que no me has dicho en qué posición, tío. No te puedo ayudar así nomás. No estás dándome más detalles. ¿Win 4 o Mid? ¿Win 4? Es muy buena. Talla de su polera. Tengo varios de mi Store que se fue la quiebra y le quiero regalar algunos. Pues... Antes era L. Ahora estoy en XL, tío. ¿Cuánto me vende? Uno, pero el de Noted... Noted Today. Ah, ya. Noted Today. ¿Cuál es el counter del Terror? Ayuda, please. Yo te dije, tío, que tu pregunta es tonta. Porque hay muchos héroes, pero... Antes de saber escogerlos, tienes que saber a qué posición vas. De su pronóstico para los partidos de mañana. Pues, no sé, tío. Yo soy muy de aguafiestas para eso. Unos héroes en Mid en este meta. Héroes Mid. Es que... El parche está normal. O sea... ¿Cómo te explico? El héroe más abusivo hasta ahora, según las estadísticas, es el espectro. Ahora, ¿tú no vas a sacar espectro de su por? Pues, mongolo. Tienes que jugar a espectro HC. De ahí, el Skyrat Mage también está fuerte. O sea, esos dos. ¿Puedes hacer una partida gratis? No. Lo siento, pícaro, quispe. Si lo hago contigo, no voy a tener que analizar la partida de todos también. Y sería un caos. No me dejarían tranquilo. Y tengo que... O sea, otras cosas con el stream. ¿Espectro suporo o trazo? No, tío. Ember Magia o Ember Daño Puro. Eso depende de tu criterio, tío. Si tu criterio te dice Ember Magia, hazlo, Ember Magia. Si tu criterio te dice Ember Daño Puro, hazlo, tío. Ahora que te salga una mierda, ya el problema eres tú, tío. No el Ember. Al Axe le saco primero Mayas o Daga. Eso es situacional. No puedes saber si primero Dagas o primero. Primero Daga o primero Mayas. Mayormente un 99% es Daga, tío. Por favor, no la cagues. Saludos, Mash. Sus clases son muy prácticas. Exiros. Y esto es para todos los que juegan. HC o Midi se la pasan hueveando cuando tienen ventaja en los dotas. Váyanse todos a la concha de su madre y ganen la maldita partida de una maldita vez. Bueno, él acaba de cagar su partida y se está desquitando con ustedes. Y me está beneficiando a mí con un dólar. Gracias, tío. Busca partida. Sí, tío, voy a buscar. Counter del Zeus. Otra vez otra pregunta. Mal hecha. O sea, me estás diciendo un héroe y no me estás diciendo en qué posición, tío. Si tú no me dices en qué posición, el héroe no sirve. Por más que yo te recomiende uno, no vas a ver en qué posición jugarlo. Si quiero subir de cruzado, ¿me recomiendas spamear Wind y Ledge? Pues sí, son los dos supports más fuertes. Hay más todavía, como el Sky, por ejemplo. Pero ya depende de ti cuáles te gusten. Por si acaso, yo doy clases en mi canal de Twitch y luego las subo a mi canal de YouTube. Entonces, normalmente, siempre les intento explicar y recomendar los héroes más fuertes del parche en diferentes posiciones. Y están ahí en mi canal de YouTube. Y si no los han visto, pues está ahí. Escribe en signo de admiración clases y les sale mi canal. Clases de su... Profesor de suport, Shaman está en meta. Es un support normal. No está ni muy fuerte ni muy débil. Si lo puedes escoger. Somos 1600 clases. Me gustaría, la verdad. Pero el foco no me alumbra porque está mal logrado y no me van a ver. Y no está bien. Sí voy a dar clases, pero espera que compre el foco. Solo es ver las conferencias y decir ¿Qué juegos te interesan? Estaría chévere que lo hiciera. Pues sí puedo, pero creo que está en inglés. Tendría que verlo con alguien que me ayude. Pero no sé. No me gusta ver muchas cosas. Prefiero jugarlo. Saludos Freddy. ¿Qué piensas de la draw? Ahora se juega con Dominator y Shadow Blade. Si el creep dominado sigue invisible, cuando la draw usa Shadow Blade. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, tío? En mis medias, no piqué en draw porque la draw apesta. Es muy fácil matarla, dominarla y controlarla. Ahora, en las medias en las que yo me encuentro, han sacado draw offlane en dual lane. ¿Por qué? El héroe es tan débil y tan inútil que lo mandan a la offlane solamente para que ayude a ganar las otras líneas con su aura. Es la única función de la draw. Y de ahí, pues... Que silencie, nada más. Así está la draw en las medias altas. ¿Por qué papita sacó clings? ¿Por qué papita sacó clings? Pues no sé, pregúntale papita. Papita, ¿por qué sacaste clings? Y vas a ver que te va a mandar a la concha de tu madre. Segurísimo. No es necesario saber inglés ya que ves los juegos nada más. Ya, no quiero. No quiero, tío. Me da flojera. Prefiero jugar y seguir enseñando Dota. Y si voy a mostrar algún juego, lo voy a jugar nomás. Profe, en su stream se ve mejor. Gracias por empezar en nuestro Dota. Nada, tío. Intento mejorar poco a poco. ¿Cuánto tiempo llevo jugando Dota? Mucho. Dota 1 y Dota 2. Vengo a un colegio secundaria. Como unos 9 años. Hasta podría decir 10. Counter Night Stalker siendo offlane. Ok. Un buen counter es el Beast Master. Lo difícil del Night Stalker, pues es que se hace de noche y te mata en todos lados. Pues el Beast Master es todo lo contrario. Él hace que tu equipo se junte porque sus poderes son muy buenos para juntarse. Es un buen counter. El ave también te ayuda. Counter de AM, seré off. Ok. El Axe es buena opción contra el Anti-Mage. Hace mucho daño. Con un Blade Mage lo puedes matar muchas veces. Claro. Esas son preguntas que yo puedo responder. Pero si me dicen Counter Deluxe. Yo digo. Puta. ¿Cómo te digo? Pues tío. Si no me dicen qué posición juegas. Y ya. No sé por qué no salió. No sé por qué salió su donación. Soy Ancient 2. ¿Qué héroes o estrategia me recomienda para llegar a un inmortal? A ver. Te recomiendo que juegues support. Y que juegues los supports más fuertes. ¿Cuáles son? Pues depende de lo que juegues. Está muy de moda las Dual Lanes. Por lo tanto. Tú vas a querer ganar tu línea. No a Dual Lanes. Entonces tienes que sacar los héroes más sucios. Para empezar. El Tread Protector. Muy sucio. De posición 5. O posición 4. Después. Está el Sky. Que también está muy fuerte. De posición 4. O posición 5. Preferiblemente posición 4. Da Windrunner también. Porque no la puedes matar. Y te desgasta mucho constantemente. El Lash. También es buena opción. Hasta mea mucho daño mágico. Con su tercer spell. Tiene muy bajo cooldown. Y lentea. Es muy efectivo. Y su daño base no es tan bajo. Por lo tanto. Te lastima mucho en la línea. Esas son las áreas que tú deberías aprender a jugar. Si quieres cacharlos. Pues sacas el Undying. Este le te quita mucha fuerza. Y se hace muy fuerte en la línea. Y no. No la puedes mover. El Layo también sería bueno. Pero en las minias bajas. No creo que jueguen tan bien el Layo. Te ha dado buenos héroes. Para que puedas usarlos. Ahora. La práctica es otra cosa. Deberías informarte un poco. Y ver un poco más de partidas. De alguien que juegue ligeramente bien ese héroe. Para aprender de él. Counter del Chaos. Voy de HC. Pues a ver. Counter del CK. De posición HC. Tendría que ser un héroe melee. Que limpie copias. Y que pueda comprar Battle Fury. O un héroe de distancia. Que también limpie copias. Héroe HC. A mi me parece que el Dragonite. Es buena opción. Pero este es difícil de jugar lo de HC. Un claro counter. Es el Svein. Splash. Limpia totalmente las copias. El fuerte de un CK. Es que este saca muchas ilusiones. Por lo tanto. Hace mucho daño. Pero no aguantan tanto. Entonces. Un héroe que limpie copias. Que haga mucho daño mágico. O físico en área. Es muy bueno. El Svein. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Pero quisiera que me dé. Unos consejos. Para sacar Counter Picks. Ayude. M.P.L.S. Sé como mejoro. Como. S.U.P.P. Buenas noches profesor, espero que la esté pasando bien en esta noche, puede poner mi Música por favor, gracias y espero verte jugar Pubo los muñequitos que se golpean Puede ser, gracias tío